¡Botín! ¡Justo aquí! Podría arriesgarme a ir, pero... ¿Cuál es la que está? ¡Botín aquí! Tengo que escucharlo. Si junto poquito más, puedo comprarme mi caja, güey. Tengo mis perks. Este güey cayó ya solo, güey, se me hace. ¡Ay, las putas piedras, güey! ¡No mames, güey! Me snipeó un baboso. Ya había escuchado algo, güey. Me snipeó.